¡Hola chiquis! ¿Cómo estáis? Espero que sois todos genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube Channel. Para el vídeo de hoy tenemos un drama week, drama, drama week, drama week, drama week, drama, drama week, ey. Así que sin más chiquis, let's get started. Vamos a empezar el drama week con Aura Ruiz, que según su último vídeo en su canal de MTMAD, está pensando en cambiarse el apellido, amiguis, de Aura Ruiz pasarse a Aura Rodríguez. A lo que yo pensé, un cambio obviamente es necesario, pero no precisamente en el apellido, amiguis. Sorry, not sorry. Parece que estamos jugando a la gallinita ciega, que aparentemente, según lo que sabemos, José y Aura están pasando por un buen momento, pero es que yo ya no me creo nada. Yo no me creo nada. Después del supuesto atropello, después de las 101 supuestas infidelidades de José Aura, de repente, anillo, bodorrio, casa conjunta y cambio de apellido, I don't believe it. Yo de ella no me lo haría más que nada porque lo mismo de mañana no está, para ir por la vida con un apellido que no es tuyo. More, siente bien las bases y déjese de cambios de apellido. No sé, o a lo menos eso es lo que yo pienso, yo no estaría pensando en un cambio de apellido cuando una persona me ha hecho aquí y la siento y una liada. Seguimos con Manu Ríos, que sí es verdad que se me olvidó comentar su look en la gala de los MED, que por cierto fue guapísimo, o sea, me encantó todo ese glitter con esa cara de que ni esa puesta. Manu Ríos, él acierta siempre, pero bueno, que no está en el móvil por lo guapo que es, sino porque están circulando, amiguis, los rumores, rumores de que podría estar con el fashionista del Marc Fournette. Podría ser, somos amigos, simplemente nos estamos conociendo o llevamos tiempo juntos. Por lo que si esto fuera verdad, amiguis, I'm leaving. Me dan esa vibe de Powerful Couple, una pareja poderosa, fashionistas con este par, Pelayo Ho, Mariano DiBayo for what? No se ha confirmado absolutamente nada y la gente, como era de esperar, pues nada, sumando dos y dos. Seguimos con Carla Barber, que el 2 de mayo dio a luz y así nos lo hizo saber vía Instagram. Como podéis ver, pone la fecha, 2 de mayo del 2022 y sigue. Nuestro príncipe está desde ayer con nosotros, bienvenido, Bastian. Bastian me parece un nombre muy bonito, diferente y normal, porque últimamente a la gente se le está yendo mucho los cables con los nombres que les ponen a sus hijos, de verdad. Pero bueno, eso se ve más en los Unites que aquí. Enhorabuena a Carla Barber por esta nueva etapa. Seguimos con esto que me habéis mandado de la luna, sobrino. Apparently, alguien posteó esta historia y pone Couple. O sea, que yo me quedo en plan, wow, ¿este señor quién es? ¿Es el ex que volvió a su vida después de su última relación pública o es otro chiqui? Y si es otro chiqui, pues nada, amiga, la vida es corta y vela como quieras y decidas tú, faltaría más. Y si es el DJ, el ex del pasado que volvió al presente, no lo he reconocido, amiguitos. Seguimos con Rihanna y A$AP Rocky. Se están viralizando muchísimo las imágenes del vídeo de A$AP con la aparición de nuestra Riri, donde se ve a A$AP con unos grills, que es esta joyería que se pone en los dientes, que pone marry me, es decir, cásate conmigo. Y la Riri lleva otros grills que ponen I do, rollo acepto, rollo me caso contigo. Recalling aquí, amiguitos, rebobinando un poquito. Se dijo que A$AP y Riri estaban pensando en que una vez tengan el bebé, se quieren casar. Yo no sé si esto es como un adelanto, pero yo creo que se van a casar, sí. Y a mí que queréis que os diga a mí, esta pareja me gusta. También os digo que yo cuando vi a la Riri aquí en este vídeo, pensé que iba a cantar, como que fuese un A$AP, pero ¿qué va? Que es que la amiga ha hecho así con la música, que dice que va a cantar, pero de momento yo estaba viéndola. Amiguitos, hay una persona en el mundo entero, me atrevo a decir que no se cansa, rollo que las pilas no se agotan, la batería no se apaga y que está siempre así, busca y busca, es la Black China. ¿Os acordáis que comentamos que quiso como demandar a las Kardashian, porque según ella le apagaron el show por ellas, cuando apagaron el show porque no había audiencia? Pues ella sigue, el caso es que lo ha perdido y a la madre no se le ha ocurrido nada más que abrirse un GoFundMe para recaudar 400.000 euros y así apelar el fallo, como lo que ellas consideran el fallo, de la demanda contra las Kardashian. ¡El aire, amiguis, que me falta! Chica, vete a trabajar, tanto tú como tu madre, ios a trabajar. Que también dijo que ella no vendió todos sus coches, no, no, que ya de seis que tenía vendió tres, porque tenía que pagar ciertas cosas. Y digo yo, es que claro, vivís en unas mansiones enormes, que si uno no genera lo que tiene que generar en electricidad solo, te dejas la vida inmedia. Por lo que sí, bájale al nivel de vida, relájate y deja de demandar por demandar a la gente, porque no te va a servir de nada, básicamente porque las Kardashian tienen muy buenos abogados. Y tú, si te estás quejando de que no tienes dinero para nada, no sé yo hasta qué punto es conveniente que te dejas el dinero en estos abogados, amiga. Pidiendo millones y millones. En definitiva, lo nunca he visto. Aquí tenemos ahora mismo a Ray J, hermano de Brandi, y a Kim Kardashian. Que como todos sabéis, tuvieron una relación y el sex tape de ellos dos fue lo que hizo famosa a Kim Kardashian. Para los que no, un sex tape es un vídeo donde dos personas están manteniendo sus relaciones íntimas. ¿Por qué están hoy aquí? Están hoy aquí en el drama week porque Ray J empezó a decir que todo el tema del sex tape no fue ninguna filtración, que todo fue planeado por parte de Kim, su madre, y él mismo. Y muchos diréis, pero si hace un montón de esto porque fue para allá en 2007, ¿por qué sale ahora en 2022 entrando al 23? Porque en uno de los episodios de las Kardashian que ahora se emite en Hulu, sale Kim Kardashian llorando, llamando a Kanye, diciendo que Zayn, su hijo, en Roblox, salía como una imagen de ella diciendo pronto el nuevo sex tape de la Kim Kardashian. Y lo que hizo Kanye fue coger estos sex tapes, comprarlos y regalárselos a Kim, para que fuese ella la única persona con los sex tapes. Y de esta forma pues evitar que saliesen como más imágenes de los otros sex tapes que tienen. Y digo, oye, ¿esta gente cuántos sex tapes han montado? Porque si hay tantos, yo de alguna forma puedo creer que lo que dice Ray J sea verdad. Aunque todos ya sabíamos que había algo raro, que la Kris Jenner con las pelas no juega. Y Ray J dice que aunque él tuviese estos sex tapes, nunca filtró nada, ni él, ni su manager, y que en ningún momento ellos fueron los responsables de la filtración. Que lo que él hizo puede decírselo en su momento de coña, y que luego la Kim cogió, se lo dijo a su madre, y la madre ya empezó a mover hilos para que se filtrase este sex tape. Y Ray J lo contó porque dije que no le daba la gana, que lo dejaran mal, que mancharan su imagen, teniendo él también su marca, y siendo padre de dos niños. Y sus palabras exactas son, no he filtrado un vídeo sexual en mi vida, todo ha formado parte siempre de un trato y de un acuerdo entre Kris Jenner, Kim y yo. Los tres hemos sido socios desde el comienzo de todo esto, y así fue como surgió todo. Yo le planté la idea y ella la aceptó, habló con su madre y desde ese momento ya todo el tema estuvo fuera de mis manos. Y Ray J concluye diciendo, ahora es cuando me doy cuenta de que esto es solo otro truco de promoción para ti. A menos que me contactes pronto, voy a llevar esto al nivel en el que la gente vea todo lo que hicimos. Y esto no es una amenaza, tú ya lo llevaste demasiado lejos. Sabes lo que hicimos, tu madre fue quien controló todo este asunto del vídeo sexual, fue su idea publicarla. Y de hecho compartió vía stories unas conversaciones con Kim vía Instagram, donde Kim le decía que no se preocupe, que en breve pues van a hacerle un lavado de imagen a él también. Pero que la Kim en ningún momento diga nada de lo que dice este hombre, tampoco se ha pronunciado. Entonces yo chiquis, perdonadme, pero yo me lo creo. Aunque también digo, está muy bien el hecho de ejecutar un plan, maquinarlo, llevarlo a cabo y que te salga así. Coña mi gui, ni el profesor en la casa de papel. La Kris Jenner es un genio. Pero aquí no se queda la movida con Kim. Como sabéis en la gala de los Bates se puso el vestido de la Marilyn Monroe y según contó ella misma, estuvo unas tres semanas con una dieta súper estricta para entrar en el vestido. Pues aparentemente amiguis, no es verdad. Porque Belleza Falsa publicó esto en sus stories, donde se puede ver que la zona del es, es decir, el culo, no cierra. Y según cuenta la persona que se puso en contacto con la belleza falsa, en un vídeo ella enseña que no le cerraba el culo y por eso llevó el abrigo. Lo de las fotos son una réplica. Ella había dicho que para la cena tuvo que llevar una réplica, que se lo tuvo que quitar nada más terminar la red carpet. Por lo que, como veis, podría ser que lo que llevó ella en la red carpet era una réplica, no el vestido de la Marilyn, más que nada porque Kim tiene un culo bastante voluptuoso y la Marilyn no. Entonces, a menos que no hayan añadido tela a lo que es el vestido, claramente viendo esta foto, cerrar el vestido es bastante complicado. Pero ya no imposible, quién sabe. Y también se comentó mucho el tema de que diga abiertamente que ha estado sin comer simplemente para entrar en un vestido, sabiendo el poder que tiene esta gente cada vez que abre la boca. Y yo estoy muy de acuerdo, pienso que el comentario estuvo de más, chicas, si no has comido porque quieres entrar en este vestido, guárdatelo para ti. No te pongas en un momento tan grande visto por millones a decir esto, porque entonces la gente que te sigue piensa que es bien. Seguimos con Alejandro Spitzer, amiguis, que ya han oficializado de forma oficial, a.k.a. público que estaba con esa chica, y se presentaron a este evento así, juntitos, amiguis, bien regios y bien guapos. Yo me alegro que por fin haya encontrado a alguien y que esté feliz, oye, que es de lo que trata la vida, amiguis. Seguimos con Karol G, que se fue a pegar tres cantes, amiguis, y esto porque la Karol G siguió, no le dijo nada, y ha sido con su paso y como si nada, pero das con otra persona que tiene la mecha mucho más corta, y se podría haber liado bastante. Lo que se dice es que la chica que le tiró la cerveza a la Karol G, es la novia de un artista, y de ahí la tirada de cerveza. Y digo yo, Marita, si no sabes controlarte, quédate en casa. Hay gente que no está preparada para salir a la calle, y ella es una de ellas. Total, que la persona que le tiró esta cerveza, habló. Las cosas no son como lo dicen los medios, que yo soy fan de Jailene, odio a Noel, bueno, sí, obviamente, admiro a Karol G, me da mucha vergüenza que esto haya salido como tan viral, no lo hice con ninguna mala intención, me da mucha pena con ella y con todos los seguidores. No me justifico, ni porque haya estado borracha, porque sí me parecen mucho de tragos, ni por mi emoción tampoco. Todo el mundo cometemos errores, muchas gracias. A mí me parece de coña, de la emoción, no me controlo y te tiro una cerveza, pero que a mí me gustas mucho, yo te apoyo. Speechless. Si hay un drama con el que yo estoy pasando muchísima vergüenza ajena, es el tema este del arriesgo con el Antonio David, la Rocío Carrasco y la Olga Moreno, por ahí, modo fantasma, porque está y no está. Ella es como el semáforo, la luz ámbar, esta no está, esta no está, intermitente, lo mismo. Para los que no lo sepáis, bueno, Marta Riesco y Antonio David están juntos, por su cumpleaños aparentemente rompieron, para acabar reconciliándose. La actual es que la Marta Riesco cogió el micro, la alcachofa, y dijo que Rocío Carrasco le había llamado para, pues eso, que se fueran a tomar un café, o lo que viene siendo quedar. La Rocío Carrasco escuchó esto, se plantó en el sálvame y dijo que era mentira, la chiqui no dijo solo de boca, es mentira, no, no, se montó un docu-reality sacando todas las pruebas, pidiendo imágenes del restaurante en el que estuvo, con la persona que la llamó, para demostrar que esa llamada por su parte, amiguis, no se produjo. Y lo demostró, porque es muy diferente decir que Rocío Carrasco te ha llamado, a decir que la persona que estaba cenando, comiendo, Aaron no, Aaron care, con la Rocío Carrasco, cogió el teléfono, se levantó, salió, te llamó, se volvió a meter, se sentó, para volver a levantarse, coger el teléfono, y a Marte, pero haciendo todo esto fuera del restaurante. O sea, en qué momento te ha llamado, ¿o ha hablado la Rocío Carrasco? Porque nadie lo entiende. Y bueno, la respuesta de la riesgo es, voy a sacar mis pruebas, voy a sacarlas. Y a mí lo que me parece más lamentable todo esto, es que al final, el Antonio David está desde fuera haciendo así, y se están enganchando entre ellas, cuando no tendría que ser así. Y aún así me sigue pareciendo muy fuerte, y que haya gente que ponga en duda la Rocío Carrasco, después de haber sacado todas las pruebas que esta mujer ha sacado, y sin embargo, Antonio David, que ha estado hablando todo ese tiempo, sin sacar una sola prueba a amiguis, se le siga creyendo. Cuando se ha sentado en su canal de YouTube, sacando cajas, aparentemente llenas de papeles, que parecía que se hubiesen vacías, y diciendo que iba a sacar sus pruebas. Pero a día de hoy, este señor no ha sacado nada, y me parece muy fuerte que hayan personas que lo sigan apoyando. Es como que yo respeto, que cada persona se crea lo que se quiera creer, pero es como, no sé, no acabo de comprender mucho, porque se le da credibilidad a una persona que no ha demostrado nada, que simplemente ha hablado de boca y ya, una opinión. Y luego, amiguis, agarraos con el drama que se ha hecho muy viral en TikTok, y muy comentado en Every Fucking Wear, y es el tema de las porta poti, poti porta, las llamadas chicas inodoro, os cuento por si no sabéis. Se dice que últimamente, mucha gente que va a Dubai, gente que está un mes en Dubai yendo a sitios exclusivos, con bolsos exclusivos, comiendo en lugares que dices, wow, ¿cómo se está pagando todo esto? Pues dicen que muchas de ellas, porque a ver, no hay que generalizar, van a Dubai y se pegan esas estancias, porque altos cargos se ponen en contacto con ellas, no directamente, of course, para que estas vengan, satisfacer así, los fetiches o fantasías que ellos tienen con ellas, a cambio de una cantidad de dinero, o simplemente, la estancia. Claramente la gente que los contacta, pues son gente de mucho poder y mucho dinero, porque yo he visto un testimonio en TikTok, que dijo que hay sitios, que da igual el dinero que tú tengas, que no puedes ir, que tienes que ir según la importancia e influencia que tú tengas. A mí lo que me parece muy ridículo, si me preguntáis, es el hecho de que lo hagan por bolsos, lo hagan por aparentar una vida que no tienen ni se gastan, que me dices que lo haces por un pariente o un familiar, que se encuentra en una situación super extrema, que está en un hospital super caro, que no te puedes pagar, y que tienes que pagar una cantidad brutal de dinero, de hoy para mañana te puedo decir, ves al banco que te hagan un préstamo, ¿no? Pero ok, pero que sea por bolsos, amiga, esto vale tú, un bolso, un chanel, según los testimonios que han salido, hacen cosas como, tener relaciones con animales, dejarse de fecar en la boca, de hecho hay un vídeo circulando en Twitter, que lo podéis ver, yo no me hago responsable, vaya cada uno con las teclas del ordenador y del móvil, pero todo esto es muy fuerte, y cada vez hay gente en TikTok que sale sacando los mensajes, incluso sacando el nombre de los altos cargos, que invitan indirectamente, o sea, muy fuerte todo, lo único que os quiero decir yo, es que no os creáis lo que veis por Instagram, porque muchas veces lo que se muestra, no se corresponde a la realidad, y a día de hoy Instagram es lo que se ha convertido, antes era una red social, donde la gente pues, compartía sus instantáneas, pues el desayuno, pues el tal, pues el tal, luego empezaron los filtros, que si la saturación a tope, que si los viajes, que si los bolsos, que si los lujos, es normal eh, no tener bolsos de 500 euros, de 1000, de 2000, o comprarte un Hermes que te puede costar hasta 35.000 euros, pero me da la sensación de que, por todo lo de Instagram, parece que hoy en día es necesario, tener todo esto, que si te lo puedes permitir, perfecto, pero que si lo que tú te puedes permitir, un Zara, que sepas que está bien, que es que es lo normal, o por lo menos para mí, y luego la Oriana subió unas historias, porque según cuenta ella, el hecho de haber sido a Ibiza con un jet privado, y estar hospedada en una villa enorme, la gente se empezó como a cuestionar un poquito todo, en plan un jet a Ibiza, esa pedazo de villa, y la Oriana pues dijo esto, real que Jenny estaba grabando ahora, eh, una cosa bastante importante, sobre los comentarios que estamos recibiendo, eh, en nuestras publicaciones, que si del jet privado, cosa que, eh, hago un matiz, es de Sasha, nuestro amigo, amigo mío, desde hace 3 años, literalmente, eh, en cuanto llegó a Madrid, amigo, only friend, eh, lo adoro, de hecho lo adoro, es un niño encantador, con nuestra siempre se ha portado increíble, y luego por otra, eh, por otra parte, comentaban el caso plan donde estábamos, sí, es espectacular, no tenemos nuestra culpa, o sea, no es culpa nuestra, que la amiga de Jenny, literalmente, vaya al colegio, o sea, al colegio, digo, a la uni con ellos, ¿vale? Y que los chicos, pues tengan una casa espectacular, son niños de 21 años, encantadores, alemanes, súper respetuosos, y que ya les gustaría, a muchas, poder estar en esta situación, como la nuestra, sin tener que hacer nada a cambio, es maravilloso, simplemente, ser simpáticos entre todos, y llevarnos bien, como personas normales que somos, no pasa, recordemos que todo esto empezó, a raíz de una discusión, que tuvo Fanny con Oriana, en el programa de la Casa Fuerte, donde Fanny dijo, cuenta de dónde sacas los bolsos, y de ahí, pues la gente empezó, pues a especular, y supongo que por eso, la Oriana está dando estas explicaciones, en definitiva amiga, muy loco todo, y en cuanto al tema de Johnny Depp, y Amber Heard, por qué no hablo, por qué no comento, a ver, quiero esperar a que termine todo, para luego decir, oye, esto es lo que ha pasado, y esto es lo que opino yo, pero os puedo decir, que yo estoy pasando bastante vergüenza ajena, pero a unos extremos brutales, con lo que ella dice, cómo actúa, y sobre todo, el don que tiene de llorar sin lágrimas, yo estoy alucinando bastante, personalmente, por lo que ella dice, pues yo no me la creo, la verdad, y me creo mucho más a Johnny Depp, me planteo, eh, qué tan actriz es, porque es que no me transmite realidad, de verdad os lo digo, y bueno chicos, hasta aquí el drama de hoy, espero que os haya gustado, si es así, no olvidéis dejarme un like, suscribiros, dejad abajo vuestro comentario, que nos vemos muy pronto, bye, bye,